¡Hola! Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya saben que eso es como de ley. Pero el día de hoy nos van a acompañar a comprar este barro porque estamos en los preparativos para la fiesta de Camila y pues obviamente ustedes nos van a acompañar porque ustedes son parte esencial de todo esto. Y miren, la chiqui se está subiendo. ¡Hola, chiqui! Hola. Vente, mi amor. Obviamente ahorita la vamos a pasar atrás porque vamos a tomar carretera, pero antes de irnos al destino final vamos a pasar a desayunar. Yo creo que vamos a pasar a desayunar algo así como un taco de arroz o algo así para rápido porque la verdad es que ya es un poquito tarde y no sabemos a qué hora cierren allá o qué tan solitario se ponga más tarde, entonces vamos a tratar de apurarnos y ser lo más movidos y ser lo más movidos posibles. Y pues obviamente ustedes nos van a acompañar en todo este camino. La chiqui no quería ir. ¿Por qué no querías ir? Porque tengo mucha hambre. Me metan los líneos, mi papito. Ay, sí, ya nos vamos porque ya es tarde, entonces nos tenemos que apurar para comer algo, más que nada. Y ya de ahí pues vamos a ir a comprar cosas para la fiesta de Camila. Pero, miren, cuando sea mi fiesta no vamos a grabar. ¿No? No. Ay, ¿ustedes quieren que grabemos en la fiesta de Camila? Sí, si quieren. Pero, mis amiguitos van a ir. Ah, ¿vas a invitar a todos? No, voy a invitar a Lía, a Ari y Mía. Ah, perfecto. ¿Cómo ven, amigos? Ya me echaron para atrás. Ni modos. La jefecita Junior me echó. No. No, mami, venga adelante. No, ahorita me voy adelante. Y sí, se va viendo. Mira. Muy emocionado, sí, sí, estoy emocionada. ¿Está rica? Mucho o poquito. ¿Mucho? Mucho. Y ahora me voy a subir y estar debajo donde está una llanta. ¿Está? 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 ¿Grande? ¿Grande? ¿El carro? ¿El carro? ¿Y? ¿Debajo? ¿Debajo? ¿El carro? ¿El carro? ¿Está? ¿Está? ¿Está una llanta? ¿Está? ¿Está una llanta? ¿Me voy a subir en el carro? ¿Me voy a subir en el carro? Pero primero le voy a poner la llanta. Pero primero le voy a poner la llanta. Fin. Miren, ya llegamos. Pero aquí la chiqui viene dormida. Ya llegamos al pueblito. Hola chiqui. ¿Estás dormidita? ¿Cómo esta que cuesta? ¿Cómo estás? ¿La hojita? Ajá. ¿Está en cuarentecito? ¿La hojita en cuarentecito? Sí. ¿Y la más? ¿Esta cuarenta? Sí. ¿Esta rosa? Mira, te están tronando todavía. Que se están llenando. Pues ya más o menos. Está bien caliente. Sí, bebé. Mira, esas también están bien bonitas. ¿Pero qué es eso? No sé, como teteras. Como teteras, ¿no? Son bonitas, ¿verdad? Pues es lo que te estoy diciendo. ¿Para qué los calientan, mamá? Para que se horneen y se puedan hacer. Cuidado. Para que veas. Allá adentro, allá adentro. ¿Ya viste? Están calentando el barro. ¡Guau! Para que quede ese grito de oxígeno. Como tres horas se tienen que cocinar. Sí, ¿no? Bueno, se hornean. Bueno, se hornean. Pero hasta se escucha. Todo el mundo se está enfriando. Yo no veo. Escucha, escucha. ¿Y eso es así? El fuego está bien. Esos tíos están enfriando. Pues ya salimos. Mira, de aquí viene este marranito. Sí. Está bonito, ¿verdad, Camila? ¿Para qué es? ¿Para tu cocinita? Sí. ¡Guau! Está muy bonito. Me gusta venir. Sí. Hoy ya no inventé. Llegamos y me quedé bien privada. Y dormí. Ay, me mancha. Pero bueno. Hasta parece que estoy bien desmañanada. Pero pues la verdad no. Porque ya nos vimos como a las pies. Pero bueno. Ese no es el punto. Les voy a enseñar cómo es que nos trajimos las ollitas. Y cuánto nos costaron. Porque la verdad siento que fue una ganguísima. Porque la verdad sí estuvieron muy baratas. Y súper lindas las señoras. O sea, no sé si vieron que les estaba enseñando el hornito de barro y todo eso. Yo la verdad nunca había visto algo así. Ay, qué amigo. Cerró la puerta. O sea, cerró el carro. Pero ven que le voy a quitar el seguro y regresé. Sí, les estaba diciendo. Las señoras súper lindas. Porque tenían un buen año. O sea, como caídlas. ¿Tracen? Entonces, pues súper baratas. Yo nunca había ido a ese pueblito. Pero la verdad que sorprendida. Y en definitiva sí regresaría. Y espero algún día regresar. Este, pues. Así es como nos las tuvimos que traer. Porque literalmente no nos escupieron en la cajuela. En nuestra pequeña cajuela. Además de que, pues, venía Camila con nosotros. Y ella se tuvo que venir adelante conmigo. Pues ya no hubo de otra. Pero miren. O sea, esto es la parte de atrás de la camioneta. Y vean. Esto es la parte de la cajuela. Y vean. No entienden. Por ejemplo. Estas. Que son más grandes. Creo que la señora dijo que eran de 3 litros. Ajá. Estas de 3 litros salieron en 40 pesos. O sea, ya este. Así casual. Este. Todas las daban en 45. Y esta señora dijo. 40. Y nosotros así de que. Wow. Y tiene. Porque la verdad es de que a donde fuimos. O sea. Nadie tenía muchas. O sea. Como que. No sé si todos eran vendedores. O. No sé. Bueno. Se supone que no. Porque pues. De ahí es como que. El origen del barro. Pero pues. No tenían muchas. Y ahí fue el único lugar donde sí. Aparte de que. Pues la verdad. Nos las dejaron más baratas. Que en todos los lugares. Y miren. Estas. Que son de 2 litros. Nos las dejaron en 35. O sea. En total compramos. 17 de 40 pesos. Esta me gustó muchísimo. Como el detallito. Miren. Así como. Diferente. Entonces yo siento que esta yo me la voy a quedar. Este. Les digo. 40 pesos. Y estas. En. 35. Compramos. 17 de 40. Y. 8 de. 35. O sea. En total fueron 25 piezas. Y siento que fue. Una excelente compra. Y pues ya. Obviamente. Todas. Las. Compramos con tapa. Y ya por ese precio. O sea. Por eso les digo. Que estuvieron súper baratas. Y. Que. La verdad. Aquí. Cerquita de. Donde vivimos. Cerca de donde vivimos. Hay un pueblito. Que se llama. Tlayacapan. Y no inventen. Ahí cuestan como. 90 pesos. 100 pesos. Ese tipo de. Ollitas. O sea. Y ese pueblito también. El. Tlayacapan. Que les digo. O sea. Se conocen muchísimo. Por el barro. O sea. Según. Son. Este. Productores de barro. De hecho. Este es pueblo mágico. Y toda la cosa. Pero normalmente. O sea. Ya que supimos. Ese lugar. Dijimos. Wow. No. Está súper barato. O sea. Prácticamente. Te lo regalan. O sea. No te lo regalan. Pero pues. Sí. Porque. O sea. Su. Mano de obra. Es muy. Bueno. Igual. Y quién sabe. Ellos. Cuánto le gane. Pero. O sea. Si está. Demasiado barato. O sea. Igual. Para alguien. Que quiere vender barro. Es una excelente opción. Porque la verdad. Que está. A muy buen precio. Miren. Y así ya se ve. Todas las hollitas. De este lado. De este lado. Y ahí. No me había dado cuenta. Que nos dieron una. Sí. Miren. Qué bonita se ve. Ahora estoy en quedarme. Esta. O. Esta. Que miren. Está un poquito. Aboyadita. Pero pues. No importa. Esta. O sea. Así como que yo sea bien. Piqui. Y diga. Ay. Yo estoy fea. No. Pero sí me encantan. Son muy bonitas. ¿Verdad? Oigan. Si me pasó a decirles. Que obviamente. Ustedes van a estar. En todo este proceso. Para la fiesta de Camila. Ustedes se preguntarán. Para qué queremos. Esas ollas. Para la fiesta de Camila. Pues van a ser los centros de mesa. O sea. Vimos unas ideas. Ahí en Pinterest. Que obviamente. Yo creo que todo el mundo. Ha. Escuchado de esa aplicación. Son de ideas. Como que para que te inspires a hacer cosas. O te des inspiración pues. De lo que quieras. Entonces. Este. Ahí buscamos. Este. Pues centros de mesa. Como tipo encanto. Para la película que vaya de acuerdo. Encontramos sesos. Y la verdad. Nos encantaron. Porque son. Literal. Las ollitas. Y encima. Llevan flores. Y así las vamos a hacer. Este. Pero. Sí. Bueno. Ya. Bye. Y bueno. Pues esto fue todo. Por el video de hoy. De verdad. Que espero que les haya gustado. Que hayan conocido. Un nuevo lugar. Donde comprar el barro. Si son. Este. Cerca de Morelos. Cerca de Pueblas. Incluso. Quizás. Cerca del. Estado de México. Posiblemente. Les quede bien. Este. Venir. Acá. A comprar el barro. Este. Pero. Sí. Porque. Pues la verdad. Está como que. En la frontera de Morelos. Y Puebla. Entonces. Está como que. En los límites. De. De esos dos estados. Pero. Sí. Este. Pues si tienen alguna duda. Este. No duden en. Dejármelo en los comentarios. Y yo con gusto. Se los aclaro. Sin problema. Este. La verdad. Así que yo les diga. Ay. De otras cosas. Pregunté. Los precios. No. Les mentiría. Pero. Pues más o menos. Dense una idea. Del precio de las ollas. Y pues que. Sí son. Este. Súper. Económicos. La verdad. Pero. Sí. La verdad. No sé. Si tengan envíos. A otros lados. No sé. Y lo dudo. La verdad. Pero. Este. Sí. De verdad que. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.